Y estos son los resultados ya de cómo terminamos esta temporada, este fin de semana largo. Acapulco logró una ocupación promedio del 82.5%. La afluencia turística en Acapulco llegaron 108.385 turistas y tuvimos una derrama económica en Acapulco de 262.8 millones de pesos. En el caso de Ixtapa tuvimos una ocupación promedio hotelera del 81.9%. O sea, quiero recalcarlo y perdón que insista. Estas son las ocupaciones promedio en todo el fin de semana largo. Tuvimos una afluencia en Ixtapas y Guatanejo de 33.285 turistas y tuvimos una derrama económica de 95.2 millones de pesos en Ixtapas y Guatanejo. Taxco, Taxco tuvo una ocupación promedio del 78.7%. Tuvo una afluencia turística de casi 7.000 visitantes, 6.699. Y tuvo una derrama económica de 13.4 millones de pesos. Y ese es el resultado final. Ese es el resultado de Guerrero en el fin de semana largo. Guerrero tuvo una ocupación hotelera promedio del 82.2%. Nosotros, si recuerdan lo que acabo de presentar, presentamos un pronóstico del 79%. Fue rebasado ese pronóstico y llegamos a tener una ocupación promedio en el fin de semana largo del 82.2%. Tuvimos una afluencia turística de 148.369 turistas en Guerrero. Ese fue el número de turistas que vinieron a vacacionar en este fin de semana largo. Y tuvimos una derrama económica de 371.4 millones de pesos. Este es el resultado final del fin de semana largo. Así se comportó y nosotros consideramos que fue un extraordinario fin de semana largo. El primero del año. Y nosotros esperamos que el segundo, que es en marzo, también sea un fin de semana muy positivo.